Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana de la asignatura de química. Es la opcional problema 4 y corresponde a la convocatoria de julio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y ten a mano una calculadora porque en este ejercicio la vas a necesitar. El enunciado del problema es el que está en pantalla. El ácido cloroacético es un irritante de la piel que se utiliza en tratamientos dermatológicos para eliminar la capa externa de la piel muerta. El valor de su constante de acidez es K sub A igual a 1,35 por 10 a la menos 3. Nos piden en el apartado A, calcule el pH de una disolución de ácido cloroacético de concentración 0,1 molar. Y en el apartado B nos dicen lo siguiente. Según la norma europea, el pH para este tipo de tratamiento cutáneo no puede ser menor de 1,5. Calcule los gramos de ácido cloroacético que deben contener 100 mililitros de una disolución acuosa de este ácido para que su pH sea 1,5. Nos dan como datos las masas atómicas del hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el cloro. Tomamos los datos del ejercicio. La concentración inicial de ácido cloroacético es 0,1 molar y su constante de acidez 1,35 por 10 a la menos 3. Se escribe el equilibrio ácido base y como el ácido cloroacético es monoprótico lo escribiré como HA. Ahí tenemos el equilibrio escrito de forma genérica. Vamos a colocar la concentración inicial, la concentración que reacciona y la concentración en el equilibrio. En primer lugar, la concentración inicial de ácido cloroacético, 0,1 molar. La concentración que reacciona es X y por lo tanto se genera una concentración X de elión cloroacetato y H3O+. En el equilibrio tendremos las cantidades que veis en pantalla. La concentración de ácido será 0,1 menos X y la de A menos y H3O más será X. Aplicando la fórmula de la K sub A, que es la que tenéis ahí en pantalla, nos queda que K sub A es igual a X cuadrado partido 0,1 menos X. Hemos sustituido la concentración del ión cloroacetato y la del ión H3O más por X y al multiplicar X por X nos queda X al cuadrado. Sustituyendo los valores que nos da el ejercicio, podemos tener una ecuación como la que tenéis en pantalla, que despejando nos queda una ecuación de segundo grado. Resolvemos la ecuación de segundo grado que tenemos en pantalla y obtenemos el resultado. De los dos resultados, solo nos quedamos con el positivo, que es 0,010964 mol partido litro. Con ese dato ya podemos calcular el pH porque ese valor de X es la concentración de los iones H3O más. Aplicamos la fórmula del pH, que es menos logaritmo de la concentración de H3O más, y nos queda un pH de 1,96. Y esa sería la solución del apartado A. Ahora, vamos con el apartado B. En este caso, tomamos los datos, tenemos que el pH debe ser 1,5 y la constante de acidez del ácido cloroacético, que es la misma que antes, 1,35 por 10 a la menos 3. La masa molecular del ácido cloroacético es 94,5 gramos partido mol. Y el volumen de 0,1 litro de disolución. Se escribe el equilibrio ácido base. Como el ácido cloroacético es monoprótico, lo escribiré como HA, igual que antes. Vamos a poner el equilibrio exactamente igual que antes, solo que ahora ya no disponemos de la concentración inicial. De manera que el cuadro de equilibrio nos queda expresado de esta forma, y lo que vamos a hacer en primer lugar es deducir la concentración de iones H3O más a partir del pH. Puesto que el pH es 1,5, yo puedo decir que la concentración de H3O más, que es igual a 10 elevado a menos el pH, será igual a 0,0316 mol partido litro. Una vez ya conozco el valor de X, que es el de la concentración de H3O más, ya puedo sustituir en la constante de acidez esos valores. Ahí lo tenemos. 1,35 por 10 a la menos 3 es igual a 0,0316 al cuadrado partido C menos 0,0316. Operando, llego a la ecuación de primer grado en función de la concentración que tenéis en pantalla. Y resolviendo, llegamos al resultado de que la concentración es 0,7713 mol partido litro. Se calcula la masa a partir de la concentración y el volumen. Lo hacemos de la siguiente forma. La concentración son los moles partido el volumen, y los moles son la masa partido la masa molecular. Despejando la masa, nos queda que es igual a la concentración por el volumen por la masa molecular del ácido cloroacético. Sustituimos los valores que tenemos y obtenemos un resultado de 7,29 gramos. Es decir, la solución del ejercicio será la cantidad en gramos de ácido cloroacético es de 7,29 gramos. Disolveremos esa cantidad en 100 mililitros de agua, o más que en 100 mililitros de agua, añadiremos agua hasta que haya 100 mililitros de disolución. Y obtenemos esa disolución de pH 1,5. Y hasta aquí el apartado B y el ejercicio completo. Espero que os haya ayudado la explicación a resolver las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo, os agradece un like. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!